Alexa Bliss regresa en WrestleMania 40, aquí analizaremos el posible retorno de la diosa, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar, déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE, amigos, se viene WrestleMania 40, y siempre se hablan de retornos grandes, entre ellos podría ser el retorno grande de Alexa Bliss, entonces, recordemos de que hoy por hoy, ella, pues, es madre de familia, ya ha superado esta etapa, porque, pues, ya su hijita está empezando a dar nuevos pasos, y muchos comentan de que Alexa Bliss ya está de vuelta en los entrenamientos, y no nos sorprendería para nada de que se estén guardando este retorno como un as bajo la manga, obviamente, ante una posible rivalidad por el campeonato de SmackDown o de Raw, así que no me sorprendería para nada, recordemos de que el año pasado, la última vez que vimos a Alexa Bliss en WWE, fue justamente el año pasado, en Royal Rumble del año 2023, fue su última lucha frente a Bianca Belair, por el campeonato femenino, y la verdad es que Alexa se notaba claramente que ya no estaba en el nivel, creo que ya ella se notaba de que estaba físicamente no se notó muy bien, se le veía un poco lenta, quizás en esa etapa ya estaba entrando en la etapa de pues, de ser madre, lo cual también es comprensible, porque la verdad es que Bianca Belair la sometió de principio a fin, y creo de que eso fue bien revalidado por la IST, que con un beso total, su movimiento final, se tumbó esa noche a la diosa, para retener el campeonato, y obviamente hubo un sabor amargo para Alexa Bliss. Todos tenemos recuerdos enormes de la carrera de Alexa Bliss, como por ejemplo lo que antes hizo, prácticamente ganó todo anteriormente, quizás le falta ganar todavía Royal Rumble, pero la verdad es que Alexa nos ha regalado momentos increíbles, como cuando fue campeona femenina, cuando ganó Money in the Bank, mantuvo rivalidades brutales, ahora luego cuando se alió con Ray Wyatt, que ya no está hoy por ahí con nosotros, y creo de que hizo una gran química, la gente siente que Alexa Bliss nos puede sorprender, ahora pues, con su posible retorno, si es que llega a ser en WrestleMania, o quizás para Backlash, pero lo importante es que ella ya está en una sesión de entrenamiento, de verdad, yo en lo particular, me encantaría de que si Alexa Bliss regrese, regrese, pero bien, o sea, regrese con un papel importante, con un rol importante, porque yo creo de que merece muchísimo más, nos ha dado bastante, por eso la gente, o sea, muy aparte de su belleza, en el ring siempre ha sido muy buena, así que vamos a ver qué pasa, camino a WrestleMania 40, ¿qué piensas tú? ¿será que realmente regresa la diosa? ¿o quizás no están guardando esto para otro pay-per-view? Coméntanos por favor, si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas informado, sobre todo lo de WWE...